Inadaptado y loco, cien huesos rotos, tres abortos, mil focos, tatuajes y planos cortos, gorra raedas, un millón de fotos. Inadaptado y loco, cien huesos rotos, quinientas pesadillas, tres abortos, mil focos, tatuajes y planos cortos, gorra raedas, un millón de fotos. Seis vidas locas, seiscientas seis condenas, seis gatos negros en la mesa, son mi última cena, seis estigmas rayados, demasiados clavos, en el silencio del salón fumo cuarenta pavos, un sueño que es mentira, varias dobles vidas, dos pares hoy de Jordans, tres opios jeringuillas, son muchas pintas, mucha tinta, mucho rap en cinta, mil y una noche está ladrando muchas putas distintas. Te doy lo que amas, lo que quieres en distintas camas, hago posturas que se queman si se hacen fotogramas, aunque da sangre por mis botas y un millón de notas, una vieja cicatriz que parte en dos mis pelotas. Tengo una leyenda en el cuello, un vicio por cada dedo, un punto pintado en el ojo, una corona de fuego, mil madrugadas ya tatuadas y en el pecho un secreto. Dentro de mí hay un gato negro, vendí mi brazo a Satanás y una bandada de cuervos, mi cuerpo en cien pedazos sucios los cambié por recuerdos, por una morada inmortal y agua en el desierto. Yo soy real y hablo con los muertos. Tengo una habitación cerrada que ya nunca se abre, una pasión que no se rinde, un corazón indomable, una furia por las pelotas si te veo me arde. Y el razón es pa' luchar hasta que no quede sangre, pisando restos de tu amor que ya se convirtió en ruinas. Sigo señales que he marcado en callejones y esquinas. Tengo una caja y una manta que me sirven de cuna, por las noches cuando aullo al foco azul de la luna. Inadaptado y loco, cien huesos rotos, quinientas pesadillas, tres abortos, mil focos, tatuajes, planos cortos, gorra rayas, un millón de fotos, seis vidas locas, seiscientas, seis condenas, seis gatos negros en la mesa, son mi última cena, seis estigmas rayados, demasiados clavos, en el silencio del salón fumo cuarenta pavos. Un sueño que es mentira, varias dobles vidas, dos bares hoy de Jordans, tres opium jeringuillas, son muchas pintas, mucha tinta, mucho rap en cinta, y una noche está ladrando muchas putas distintas. Te doy lo que amas, lo que quieres en distintas camas, hago posturas que se queman si se hacen fotogramas, aunque la sangre por mis botas y un millón de notas, una vieja cicatriz que parte en dos mis pelotas. Tengo un millón de borros hechos, pero ni un cenicero, a veces siento que en mis manos tengo el mundo y me quemo, y que me tiren lo que tiren, me da igual, siempre puedo, un punto pintado en el ojo, una corona de fuego, tengo un placebo que me engaña y que me alivia el dolor, la prensa que es de ayer tirada y va en portada a tu amor, vagando por la calle solo bajo lluvia de alcohol, cuando amanece arden mis ojos con la luz del sol. Tengo arañazos por mi cuerpo en los que pone gamberro, he dormido en tu tejado como un buen gato negro, si me despierto sin tu cara y sin recordar tu entierro, purgo la oscuridad que tengo, rayando el cuaderno y rastreando la ciudad hasta que por fin te vuelo, grito maullo como un niño alfateando tu celo, salto el muro y cuando me cuelo me agazapo en el suelo. Llegó el momento de montarte a pelo.